¡Suscríbete al canal! 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 la mega velaria, pero ya no cabemos, es imposible que hagamos ahí el evento y ahorita ya lo estamos haciendo en el multiforo y en el domo de la feria, ya no tenemos que repartirlo. El día de ayer, pues bueno, yo alcancé a escuchar que va a ser en el multiforo, déjate que ya no cabemos, se anda cayendo la mega velaria. No, nos van a cobrar como si sirviéramos, ¿verdad? Sí, en serio, es una tristeza ver como la mega velaria que, pues bueno, a la hora de la brincada, todo el mundo pensábamos que era tecnología porque se hacía para arriba y para abajo, ni madre, se andaba cayendo. No, no, lo juro que no, nada que ver, nada que ver, nosotros no somos del Estado Islámico, nosotros somos del grupo chingadista, nada más, nada más, pura carrilla, los otros son yihadistas, nosotros somos chingadistas, muy distinta la situación, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahora sí, decimos miércoles, sábado y el domingo no la curamos, rico, sabroso. ¿Cómo puede hacer la gente para llegar con su moto, su motoneta? No se fijan en eso, ¿verdad? No, no hay distinción ni nada, puede ser una cilindrada, puede ser, hasta una biwis, una motoneta de calle, normal. ¿Biwis se llama? Biwis, biwis. Yo nada más conozco, pero las bubis. Las bubis y biwis. Son distintas. A nosotros nos gustan las bubis. Las bubis. ¡Biwis, biwis! Ahora podemos, podemos llevarla contra mi compadre Óscar Acuña, que ya no es biwis. Que diga, ya no son guagwis, ya son unos biwis. ¿Verdad? Dame unos biwis, ¿qué es eso? Pues vente por la calle, tú y yo. Sí, que nos vengamos juntos, ¿verdad? ¿A gusto? También, pues como siempre nos... Vienen siendo los tránsitos que nos vienen apoyando. Ah, claro. A veces también tienen su motoclub y todo, ¿verdad? Como siempre. Ahí siempre nos andan apoyando. ¿Tienen su motoclub? Sí, a veces me meten en la bola del... Oye, a mí me gusta mucho la Shadow. Me gusta mucho la motocicleta que trae ahorita a tránsito del estado. Dime la verdad. De repente, en cuanto empiezas a ver nublado, ¿no? ¿Cantas como Pedro Infante? Sí, a veces sí canto. Porque ya cuando va a llover es porque va a llover. Y parece que va a llover. Sí, me empiezo a cantar. ¿Y te siguen igual las mujeres? Sí, me siguen igual las mujeres. No me la acabo. No se la acabo, ¿no? Dice, dice, no estoy guapo, pero ando de moda, ¿verdad? Pero ando de moda. Ahorita lo traen en la moda. Ahora sí, pues bueno, para asistir a este evento, en la moto no nos fijamos. ¿Pero sí tenemos que pagar una entrada o consumir algo para que nos dejen entrar libremente? Sí, mira, al público en general, tiene un costo de 150 pesos por los tres días, una pulsera. Los niños no pagan, de 12 años para abajo no pagan. Y si quieren adquirir el paquete, que viene siendo playera, parche, pin y gorra, les cuesta 450 pesos. Ese es para todo el motociclista. Para todo el motociclista. Para todo el motociclista internacional, así. Ese es el paquete más importante. Y pues bueno, ayer me decían, te entregamos un pin, ¿es este? No es un metálico, nosotros no. Es como este. Ah, ok, perfecto. Este es el que decían, por ejemplo, ¿le puedes hacer un zoom aquí al pin? Al pin que se llama aquí, no vayan a pensar que le estoy diciendo a él, ¿verdad? Ese que estamos viendo, el pin, es como una metallita, es un trofeo que ya te cuenta como currículo malo que me decían ayer. Es igual que un parche, y el parche nada más es la diferencia, es de que tú te lo puedes pegar. El pin ese se lo puedes poner un chaleco, que ese no lo puedes traer en la carretera, porque va papaloteando. Entonces, el parche es para eso mismo, lo puedes poner en las chamarras. Es la diferencia, y es el pin lo puedes poner en una gorra y todo ese show. ¿Cuenta para otro tipo de eventos? Sí, sí, claro que sí. De hecho, la asociación Unamos hace, tiene una credencial que te ayuda en tres beneficios. Este, te ayuda, por ejemplo, en un seguro de vida, tienes un descuento considerable, y aparte tienes un paquete funerario, pues ya ves que ahorita está de moda. No, pues válgame, válgame. Dios quiere que no lo utilicemos, ¿verdad? Sí. Pero ese tiene el beneficio los miembros de Unamos, que estamos echándole muchas ganas, en La Heroica y en varios lados. No es simplemente el evento de aquí de La Heroica, hay varios eventos que viene siendo en diciembre, el Día del Motociclista y en varios lados. La Heroica. Ahora sí, pues bueno, se integra a mi amigo, ¿qué se llama? José Luis de la Era Soto, soy presidente del Motoclub de Lizbikers, uno también de los organizadores. Que así como mi buen Tachi y como mi buen servidor, que bueno, estamos aquí apoyando al evento a que salga ahora sí que al mil, no al cien, sino al mil. Y pues ahí los esperamos, ya les dijeron la fecha, que estamos ahora sí que iniciando las actividades del evento. Y pues no sé, algo que les falta por información, no sé, si ya les explicaron lo de la ruta extrema. No, no se han explicado. Échenmela. Ok, mira, el itinerario está más o menos así. Sí, empezamos el miércoles con un pequeño... ¿Miercoles día qué? El miércoles 10. 10. Miércoles 10 con el convite, haciendo la invitación a toda la población zacatecana para que nos vayan a acompañar al evento. ¿De dónde sale el convite? De Galerías, a las 5 de la tarde, estamos arribando aquí más o menos como a las 6, haciendo un buen relajo, teniendo un poco de espectáculos en cuestión de stuning, tamborazo, tradicional burrito. No ponernos tan nervios porque hay que guardar las pilas, no hay que acabarlas tan pronto. Espera, pero mejor dice para guardar pilas, no para no tener un accidente. ¡Qué bárbaro! Ahora sí, está como aquel que le dice a la niña, papá, ¿me das cigarros? No, mi hija, ¿te quemas? Sí, así es. No, no, es que vienen muchos días por delante, eso me refería de que hay que guardar... ¡La cosa es calmada! Así es. Entonces, hicimos el miércoles, terminamos aquí en el centro, invitándole a toda la gente en general. El día jueves, pues ya empezamos con nuestros conciertos en cuestión de bandas locales. El día jueves, el día viernes, tenemos un Poker Room, lo que viene siendo visitando diferentes pueblos de aquí de Zacatecas, los más emblemáticos y distintivos. De hecho, nos vamos a visitar acá a Pinos, Pueblo Mágico. ¿El Poker Room de qué se trata? El Poker Room se trata de lo que viene siendo, llegas al pueblo de Morelos, te dan una carta, es un póker, son cinco cartas. Vas a ir a cinco pueblos, te van a dar una carta, lo que viene siendo Morelos, Tacualeche, Beta Grande, Pinos y Zacatecas. ¿Ven o está lejos? Pinos son ochenta kilómetros aproximadamente, no sé si es más o menos un promedio, ¿verdad? ¿Cuánto hacemos como un cartón y medio, no? Eh, una hora, más o menos, una hora y media, más o menos, igual. ¿Comparadas de orinoterapia? Sí, sí, orinoterapia, sí es cierto. Sí, eso es lo que comprende la actividad del Poker Room en cuestión de las motos que no se había hecho en muchos años aquí en Zacatecas dentro del evento. Este, del día viernes iniciamos con los conciertos a las cuatro, cinco de la tarde, con lo que viene siendo, este, unos tributos que viene siendo a Dors y a Ganser Roses, el Megarupos Night, este, tenemos la apertura oficial del evento, que nos va a visitar afortunadamente con segundo año consecutivo el gobernador de aquí del estado, haciéndole su pequeña despedida y su pequeño reconocimiento, ahora sí que las, los pequeños organizaciones que, que de aquí de Zacatecas más o menos y gente foránea. El sábado, pues, lo que viene siendo ya tradicional, lo que viene siendo el desfile, arrancamos a las diez de la mañana, ahí en el multiforo, para, bueno, en la formación a las diez y arrancando a las once, para estar aquí aproximadamente a las doce del día, aquí en el, en el centro, ahora sí que con todos los bikers que vienen de fuera, este, después de eso nos vamos a, a la bufa, ahí les tenemos una pequeña sorpresita a toda la gente que nos acompaña de fuera, lo que viene siendo la degustación de, 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 de las ya tradicionales tosticarnes, que esas ya van para arriba, si te fijas, antes eran puras tostaditas, ¿ah?, pero ya ahora sí que, que estamos innovando, ahora sí que, innovando tostadas y platillos típicos de aquí de Zacatecas, como vienen siendo las tosticarnes, tenemos lo de ahora sí que, también hay una fiestecita, ahí en la bufa, con la foto del recuerdo y el tamborazo zacatecano. ¿Un rey? ¿Mande? ¿Un rey? Un, no sé qué. ¿No tan así? Un, no, no, un tamboracito zacatecano, lo que produce Zacatecas, este, y ya después pues nos vamos a aventar los, los conciertos, lo fuerte que viene siendo para, ahora sí que para la fiestecita, este, Panteón Rococó, entre otros que también son de renombre, como viene siendo los Duendes, Rocaville, el Mont Blus, es de muy buena categoría y, y afortunadamente es zacatecano, este, Sonora 3030, que también es de aquí de Zacatecas, y bueno, pues cerramos con Panteón Rococó y para el domingo tenemos creo la ruta extrema, sí, la ruta extrema van de aquí de Zacatecas hasta hasta Jerez, y ahí y cerrando el evento en Jerez Pueblo Mágico, y pues ojalá y tenga la oportunidad de, de que nos estén por ahí acompañándole, acompañándonos todas las familias zacatecanas y, y no podría ser la excepción que este año va a superar, ahora sí que todos los que, que vienen atrás desde el 2000, y pues es todo de mi parte y, y gracias por invitarme. La invitación está abierta señores, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos, ahorita vamos a hacer ya nada más, pues bueno, una pequeña presentación de las motocicletas, que vale la pena ver, por si usted quiere adquirir una, pues sepa más o menos a lo que va, verdad, y sepa más o menos de qué estilo, porque uno, bueno, por ejemplo yo digo, no, pues nada más motonetas, choppers y deportivas, pero sabemos que no es así, verdad, entonces vamos a pasar a ver las motocicletas, las motocicletas que nos traen en este momento, ah ok, ya será después, cortamos, 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 vamos a ver las motos. Vamos a ver las motocicletas, vamos a ver las motocicletas, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!